Y tres proyectos fueron radicados en el Consejo de Arauca para ser estudiados en las sesiones extraordinarias. Dentro de los tres fueron radicados el acuerdo del impuesto al alumbrado público para su modificación. En el Consejo Municipal de Arauca se instaló las sesiones extraordinarias convocadas por la Administración Municipal para el estudio de tres proyectos, entre ellos la modificación del acuerdo del impuesto al alumbrado público. Presentamos el decreto de llamamiento a extras que va desde el día 23 hasta el día 28, equivalente a seis días de este mes de abril. Y en él se solicita que el Consejo debata tres proyectos. Uno es la modificación del Estatuto de Rentas en los cuales va incluido la modificación de las tarifas del alumbrado público. El Secretario de Hacienda Municipal de Arauca dio a conocer cómo quedarían las tarifas en los diferentes estratos del alumbrado público. Este es un proyecto en el cual bajan ostensiblemente las tarifas, son exequibles, la comunidad lo puede pagar, fue proporcional, se cumplieron los principios de la tributación, en el sentido de que quien más tiene, más debe contribuir y quien menos tiene, pues debe beneficiarse por solidaridad. En ese sentido, los estratos 1 y 2, los primeros 173 kilovatios que consuman no van a pagar, pero en ningún momento dado, quienes estén en el estrato 1 y 2, al hacer la multiplicación por el consumo, lo que supere los 173, se le va a cobrar el 5%, pero en ningún momento supera los 30 mil pesos. En eso se corrigió frente al anterior, que incluso algunos pagaban hasta 111 mil pesos. En el estrato 3, el 5% del consumo, pero no supera los 35 mil, es el tope máximo. En el estrato 4, el 5%, pero no va a pagar máximo, al hacer el proceso, el tope máximo es de 40 mil pesos. Y para los comerciantes, que son el nivel 1 de comercio, ellos tenían una tarifa antiguamente, en el 2002, de 4.67, actualmente pagan el 10, a solicitud de liderazgo de la doctora Gisela, de la Cámara de Comercio. Se pudo establecer en un valor del 4%, es decir, tuvieron un beneficio. El jefe de las finanzas del municipio capital, dijo que a futuro se presentará problemas financieros para las próximas administraciones. Eso hace que nosotros podamos hacer la proyección y tengamos los recursos necesarios para que hacia futuro, el alumbrado público esté financiado y no tengamos esas dificultades. que sí vamos a tener, porque las regalías hasta este año tenemos esa gran fortaleza que teníamos de las regalías de hidrocarburos, que eran alrededor de 42, 43 mil millones de pesos hasta este último año. Vamos a tenerlos a partir del próximo, sí vamos a sentir que nos las quitaron hace 7, 8 años. La alcaldía de Arauca este año buscó los recursos para poder subsidiar el alumbrado público en la capital araucana. Entonces, hay muchas situaciones de problemática de finanzas hacia futuro que la administración esta y las próximas tienen que mirar cómo solucionar. Entre otras, ¿qué tenemos? Los subsidios, los subsidios del conjunto de alcantarillado, los próximos años van a estar desfinanciados. Entonces, la repercusión está dado en que las tarifas seguramente van a subir. Tenemos dificultades porque los próximos años la platica que se utilizaba de regalías para el transporte escolar y la alimentación escolar pues va a tener dificultades para poder continuar con él mismo. Y esas son situaciones que le tocará a la próxima administración mirar qué hace. El Consejo Municipal de Arauca sesionará durante seis días para el estudio y la aprobación de los tres proyectos que radicó la administración municipal.